Bueno y sobre este mismo tema vamos a conversar con el doctor Miguel O'Ryan, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola Claudia, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a usted. Primero, quería preguntarle cómo ve la situación hoy día. Tenemos que lamentar una cifra de muertes bastante alta, de contagios también, a pesar de que mucho menor a la que veíamos en las semanas precedentes. ¿Podríamos decir eso sí, efectivamente, que el pique ya pasó y que no vamos a tener una cifra similar? ¿O es adelantarse mucho? Pareciera ser, y en esto hay que usar los condicionales, porque no se puede ser demasiado tajante, pero pareciera ser que estamos en ese plató de casos muy altos, por cierto, 30, 35 mil, cerca 40 mil casos diarios detectados, y probablemente por lo menos un 20 o 30% más no detectados, personas con síntomas que no se hacen los testos, o muchos que están haciendo testos y no están informando, terapia y otro tipo, y deberíamos empezar, razonablemente deberíamos empezar a ver, como se ha visto en otros países ahora, una caída en la próxima una, dos o tres semanas. Así que eso es lo que razonablemente se espera. Ahora, obviamente Omicron es una variante que no ha producido problemas, en la medida que tiene una altísima transmisibilidad, y es más resistente a tanto una infección previa, o a la vacunación. De todas maneras que muchas personas vacunadas, muchas, están teniendo la infección con Omicron. La gran mayoría de infecciones leves a moderadas, muchas no son banales, cuadros que duran 3, 4, 5 días, con tos, decaimiento, malestar, y en la gran mayoría, en la gran mayoría, especialmente si están vacunados, esos casos después se pasan, y unos pocos, una muy baja proporción, tienen un cuadro más severo, va para la unidad de cuidado intensivo, o tiene estos cuadros más prolongados de COVID, que son bastante molestos, por decirlo de alguna manera. Así que todo ese espectro es lo que estamos viendo, y obviamente Omicron no ha sido una buena noticia, pero esperemos que lo podamos ir superando en los meses que vienen. Ahora, cuando se hace esa proyección, y se estima que el 11 de febrero fue el pic, y que de ahí ya tendríamos que ir bajando, se toma en cuenta que en marzo la gente vuelve de vacaciones, no solamente están juntos en sus grupos familiares, sino que ya se hacen juntas ampliadas, o se vuelve a clases presenciales, etc. ¿No habría otros factores en marzo que puedan hacer que aumenten los casos, una especie de efecto de post-vacaciones, como tuvimos el año pasado? Todos los años, lo hemos tenido todos los años, hemos tenido estos diferentes tipos de olas con pics, que hemos llamado la ola de verano, la ola de invierno, son diferentes incrementos, y claro, es darle, razonablemente esperar que en la vuelta de marzo tengamos un nuevo incremento, especialmente en las grandes urbes, donde se vuelve la persona de las áreas de vacaciones, entonces en las áreas de vacaciones, más rurales, además más esparcidas, van a tender a disminuir los casos, pero a la vuelta, a las grandes urbes, probablemente vamos a tener un incremento. ¿Cómo va a ser ese incremento? Y comparado con los años anteriores, es muy difícil de proyectar, porque este año nos encontramos con alrededor un 90% de la población vacunada, con muchas personas que ya han sido infectadas, y todo eso va confiriendo un cierto grado de inmunidad contra infección, especialmente contra infección grave, entonces, ¿cómo todo eso va a sumar? Para que esta vuelta en marzo, y esta rejuntada de personas, incluyendo los incrementos de los años académicos, ¿no es cierto?, incida en un incremento de casos, no lo sabemos, pero probablemente va a ser, pero uno puede razonablemente esperar que no va a ser de la magnitud que tuvimos en este verano, y que, a diferencia de los años anteriores, no va a atender la sobrecarga de la unidad de cuidado intensivo, y los pacientes fallecidos que tuvimos en el primero y segundo año, por la sumatoria de que Omicron tiende a causar cuadros menos severos en general, y porque tenemos buena parte de nuestra población vacunada, que, o sea, lo que más protege es contra la infección grave, especialmente con dosis de refuerzo, infección grave y riesgo de fallecer. Dentro de estas variables, usted mencionaba la inmunidad, una persona que tuvo COVID, en este caso Omicron, me imagino, no sé si la mayoría de los contagios son por Omicron, ¿cuánta inmunidad, por así decirlo, tiene, o cuánto tiempo de inmunidad tiene? Son preguntas que no las sabemos a ciencia cierta, hemos ido aprendiendo, hemos ido aprendiendo que personas que fueron infectadas con variantes anteriores pueden ser reinfectadas con Omicron, eso es clarísimo, cosa que no es tan común en general en los microorganismos, que habiendo sido infectados con un microorganismo, tenga una reinfección con el mismo microorganismo, al menos que se cambie, eso es lo que pasa con el virus influenza todos los años, que cambia, y por eso podemos reinfectarnos y por eso nos revacunamos, pero no pasa con otros virus como el sarampión, la rubiola, la papera, que son virus muy estables, que realmente uno se infecta una vez en la vida y que ha protegido. Este virus está como entremedio, no cambia tanto como influenza, pero claramente con la gran cantidad de virus que están infectando a nivel mundial con estas variantes que se producen, estas variantes que se introducen y diseminan cambian suficientemente como para que podamos reinfectarnos. Ahora, afortunadamente, esas variantes que son muy transmisibles como Omicron son menos severas. Pero nos podemos reinfectar. Ahora, nos vamos a poder reinfectar de nuevo quienes han tenido Omicron. Bueno, tendría que surgir una nueva variante que cambie suficientemente para que la inmunidad conferida por la infección con Omicron no lo reconozca. Esperemos que eso no ocurra o de ocurrir ocurra en un tiempo más y vamos a tener que ver si va a haber que reforzar o no con vacunas, porque la sumatoria de infecciones más vacunas van ampliando la respuesta inmune y van mejorando la posibilidad de estar protegido eventualmente contra una nueva variante que pudiese surgir en el futuro. Lamentablemente, eso es justamente lo que no podemos descartar, porque yo no sé, bueno, en base a qué tendrán sus motivos, algunos expertos dicen, bueno, esto ya comienza a ser el fin de la pandemia, claro, va a ser como la influenza, ver que va a vacunarse una vez al año, etcétera. Si es que se comporta como la influenza, pero también podría ser que así como Omicron derivó finalmente en algo que se alojaba más en la garganta, en las vías respiratorias, no a nivel pulmonar, lo cual ha sido bastante bueno independiente de lo infeccioso que es. ¿Sí se podría generar de todas maneras una variante que fuese peor que las anteriores? ¿Por qué no? Sobre todo si es que hay tanta disparidad, porque en Chile, ok, estamos perfectos, súper bien vacunados la mayoría, ¿no? Pero sabemos que el sistema no es equitativo, ¿no? En todos los países tienen la misma situación y mientras haya gente que se sigue infectando, se van a seguir generando variantes. Sí, exactamente. Las variantes pueden seguir surgiendo en la medida que haya infección masiva a nivel global. Ahora, en general, el comportamiento biológico de los virus es que mientras más transmisible sea, menos severo es la consecuencia de la infección. Y eso es por una razón biológica, porque para ser muy transmisible, un virus tiene que infectar fundamentalmente la vía aérea superior. Y para que un virus cause infección grave, tiene que afectar fundamentalmente la vía aérea inferior, hacia el interior de la vía aérea. Que un virus tenga la doble posibilidad de unirse fácilmente a los receptores de superficie, además unirse en forma activa en los receptores que son diferentes, que están en los tejidos más profundos, no tiende a ocurrir. ¿Es imposible? No, no es imposible, pero no tiende a ocurrir. Eso sería una mala, mala mezcla. Un virus que tenga la posibilidad de unirse con igual avidez a receptores de arriba de la vía respiratoria, para hacerlo muy transmisible, y además a receptores que están en las vías pulmonares, que lo hacen más severo. Omicron claramente es un virus que se une fundamentalmente a las vías aéreas superiores, pero no se une tanto en las vías inferiores. A diferencia, por ejemplo, del famoso SARS-1, que produjo el COVID inicial, el 2003-2004, que tenía una bastante mayor letalidad y severidad, pero era un virus que tenía mucha avidez por la vía aérea inferior, por los pulmones, y menos por la vía aérea superior. Y después está toda la gama entre medio de posibilidades variantes que puedan surgir. Así es que, por eso no podemos tener certeza de qué va a ocurrir a futuro, pero la tendencia biológica que estamos viendo, diría, es que las nuevas variantes que van surgiendo y que van predominando, y por ende son más transmisibles, tienden a causar cuadros menos severos. Y por eso se habla de que la pandemia como la conocimos originalmente, en cuanto a una pandemia altamente transmisible, pero también bastante letal, va cambiando por lo menos con estas nuevas variantes, y la pandemia original como la conocimos entonces va terminando de alguna manera. Y vamos evolucionando a este nuevo virus que nos ha dado dolor de cabeza, obviamente, nos hubiera gustado que no hubiera surgido, pero no tiene el grado de severidad que tenía la anterior. Pero como estamos masivos, hay cuadros severos, tenemos mil personas en la UCI, y tenemos todavía personas falleciendo en forma relativamente importante. Claro, además que se pueden confundir con otras enfermedades, hay quienes tienen síntomas de una faringitis, o de una otitis, o es más bien dolor de cabeza, etcétera, generan otros cuadros, y en definitiva la base de eso en este caso es COVID, pero no siempre se testea. Se asume que es otra enfermedad, mucho incluso los usan con alergia, con jaqueca, y están infectados, y es súper importante hacerse ese test para poder hacer un seguimiento. Por eso es tan difícil hacer la trazabilidad también de esta nueva variante, ¿no? Muy difícil. Muy difícil hacer la trazabilidad cuando hay una infección tan masiva, donde no han abasto los test, no han abasto los centros, porque uno puede tener los test, pero aquí tienen los centros que reciban a las personas, que no tienen que hacer colas interminables, que es peor a veces, hay que tener personal para hacerlo, en fin, y cuando hay una infección ya más significativa y masiva, eso se pierde. Afortunadamente deja de ser tan relevante, porque como la mayoría de los casos ya no son tan severos, y uno va cambiando un poco la estrategia también de contención del virus, en donde es menos intensa a como era inicialmente, se confía más ahora en el cuidado personal de las personas, con el uso de mascarillas, en la vacunación, y los pases de movilidad, pero hay menos contención del sistema sobre la población. Claro, nadie te va a ir a controlar, es probable que el MINSAL ni siquiera te llamen, porque están colapsados, así que uno tiene que hacerse responsable, si tiene los síntomas, si no se puede testear, bueno, quedarse en la casa, ojalá que los empleadores en ese sentido sean flexibles también, por supuesto. Doctor Miguel O'Ryan, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por este contacto, que le vaya muy bien. Un gusto, como siempre Claudia, muy buenas tardes. Chao.